La Bahía de San Juan del Sur fue el escenario del primer torneo de surf nocturno, desarrollado como parte de las actividades de recreación y esparcimiento impulsada por el buen gobierno de Sandinista, actividad en la que participaron 40 surfistas de Tola y San Juan del Sur. El primer lugar lo obtuvo el joven Red Calderón de San Juan del Sur, el segundo fue para Agustino Chamorro y el tercero para Felipe Abendaño. Es el primer evento nocturno que hemos tenido y me siento muy feliz y orgulloso de haber ganado y haber dejado el título aquí de Nuestra Plaza. Entonces, por recibir este desmotivado y esperamos que este tipo de eventos se siga andando. ¿Cómo sintió la experiencia con esta ola? ¿Estaban bajas? ¿Estaban moderadas? Bueno, a pesar de que no hubo mucho oleaje, no hubo mucha dirección, nada, pero... Igual, para todo fue lo mismo y logramos obtener buenas olas y lograr conectar buenos resultados. Las autoridades edilicias del municipio hicieron la entrega a los primeros lugares teniendo premios en efectivo con la colaboración de Silvio Mora, Sicto Carmona y Multinoticias. Gracias a todos, continuamos con la música.